Venimos con alegría a la casa del Señor. El Señor se halla en medio de nosotros, pues en su nombre nos hemos reunido. Dios hizo maravillas en nosotros, la mano del Señor nos ha salvado. Venimos con alegría a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a celebrar el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Ya nos vamos arrimando al final del tiempo ordinario, al final del año litúrgico. Vamos a rogar especialmente en esta Santa Misa, por las intenciones de todos los que siguen esta transmisión, lo que tienen en su corazón para agradecer o para pedir a Dios. Vamos a rogar por las intenciones de aquellos que nos han hecho llegar sus peticiones. También, muy especialmente, por los benefactores de esta hora apostólica, vivos y difuntos. Y porque somos conscientes de nuestra indignidad para presentarnos al culto de Dios, vamos a reconocernos pecadores y a suplicar la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oren. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a Tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, el mundo entero es delante de Ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podrías subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso reprendes poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en Ti, Señor. Palabra de Dios, que te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Te alabaré, Dios mío, a Ti, el único Rey, y bendeciré Tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré Tu nombre sin cesar. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de Tu reino y proclamen Tu poder. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ha llegado. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico, llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Se ha ido a la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera de las lecciones de este domingo 31, el libro de la sabiduría nos abre una mirada que por ahí olvidamos, sometidos a los avatares de la vida cotidiana y de las impericias, torpezas y corrupciones que nos rodean y de las que muchas veces también somos parte. Y es esta, que Dios ha hecho todo por amor. Que todo lo que existe, todo lo que hay sobre la paz de la tierra y por encima de los cielos, todo es obra del amor de Dios. El amor desbordante de Dios que se nos da en todas y cada una de las cosas. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo no lo habrías creado. Ha creado por amor, nos ha hecho por amor, ha hecho todas las cosas de este mundo como un regalo de amor para la criatura que puso como cabeza de todo ese orden perfecto para que lo administrara con una salvedad que no podemos olvidar. A ese ser que creó como cabeza y administrador de su creación perfecta le dio una condición necesaria para poder amar, pero que puede ciertamente volverse en contra. Y ahora somos libres. Somos libres de aceptar el don de amor de Dios en todas las cosas, de reconocerlo en las maravillas de la creación, pero también lo somos y lo podemos usar mal, mejor dicho, para despreciar ese amor, despreciar ese orden, maltratar la creación. Podemos llevar nuestra vida por un camino contrario al querer de Dios y si queremos hacerlo lo podemos hacer, cualquiera lo puede hacer. Puede decir alguno, no, yo no me animo a ser malo, ya está siendo malo, ya está siendo malo porque ya esa pusilanimidad no te lleva a la virtud, no es bueno. Todos estamos en la posibilidad de hacer el mal, de dañar este amor de Dios en nosotros. Y es lo que le pasaba a este hombre, miembro del pueblo de Israel, pero convertido en un traidor a la patria, y que se había enriquecido por encima de los demás, vaya a saber cómo, ¿no? Él mismo lo va a confesar, voy a tener que reparar al que le he hecho mal, y parece que eran muchos, no había conseguido bien sus recursos, había sido deshonesto en su obrar, tenía mala fama en el pueblo. Un pecador le llamaban sus vecinos, un pecador, podrían llamarnos también nuestros vecinos, y todos nosotros podemos llamarnos así. ¿Cómo Jesús va a entrar en la casa de un pecador? Porque el amor de Dios es eterno. Él ama a su criatura, ama al hombre, a pesar de que el hombre le rechace. Dios no se vuelve atrás de su decisión de amor. Espera siempre, acompaña, sale al encuentro. Entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Había mucha gente allí, buenos judíos y también muchos publicanos. Jericó es una ciudad de paso entre distintas localidades, y seguramente tendría, también hoy lo tiene, una vida comercial importante. Allí se podía hacer plata. Pero también, como en todos los lugares, como en todas partes, también allí se puede ser fiel a Dios y hacer las cosas bien. Saqueo tenía curiosidad, porque el rabí que entraba al pueblo, y ya se había corrido la voz, era nada menos que Jesús, el nazareno, del que todo el mundo hablaba, y él quería conocerlo. El mundo, muchas veces, con todos sus ruidos y sus luces, muchas veces nos hace desear conocer otras cosas, tantas otras cosas, pequeñas cosas, que nosotros transformamos en cosas enormes, inmensas, en las que se nos va todo el deseo, todo el tiempo, y todos los recursos, tantas veces. Pero si son pequeñas cosas, se pasan. También a veces hemos tenido curiosidad por conocer a Jesús. Pero no siempre hemos llegado hasta el final, como llegó Saqueo. Quería verlo y era de baja estatura. Era apetito. Bien, la demás gente le tapaba la vista. Y él recurrió astutamente a una solución. No lo iban a dejar sin ver a Jesús. Se subió a un árbol. Allí lo podía ver. Y allí lo vio. Pero no solo lo vio, sino que fue visto por él. Y nos dice el Evangelio que Jesús, levantando la vista, lo vio y lo llamó. Baja, que voy a alojarme en tu casa. Esa no se la esperaba, ¿eh? Esa no se la esperaba Jesús. Nosotros creemos estar muy acostumbrados a que Jesús se aloje en nuestra casa, en nuestro interior. Y casi que no nos sorprende. Deberíamos sorprendernos todos los días. Deberíamos sorprendernos a cada instante de que Jesús nos esté llamando a bajar. Bajá de tus pecados, bajá de tu soberbia, bajá de tu indiferencia, bajá de tu flojera, dale que me quiero alojar en tu casa, pero quiero que me recibas, que me atiendas, que me abraces, que me quieras. Eso dice Dios. Eso dice Jesús. Y en esa pequeña invitación que le hace a saqueo, baja pronto, que me voy a alojar en tu casa, quiero alojarme en tu casa, mejor dicho. No se lo impone, se lo ofrece a que el hombre transforme su vida. Ahí ya no es solo un encuentro con Jesús. Ahí hay un cambio, una transformación. Y este pasaje ciertamente es modelo en la Escritura de toda transformación, de toda conversión que tenemos que hacer en la vida, cada día de nuestra vida. Los otros se escandalizaron. Va a comer a la casa de un pecador. Jesús va a decir, vine a buscar lo que estaba perdido. Lo tremendo es que los que se creían encontrados, en lugar de alegrarse, se entristecieron. Todavía no conocían el corazón de Dios. Ese corazón que está siempre dispuesto a recibir de nuevo. Qué gran alegría que produce esto en el corazón. Qué gran alegría que podamos nosotros hacernos dignos del llamado de Dios, como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy. Pero esto se lo tenemos que pedir a Dios también, porque nosotros solo tenemos de nuestra parte indignidad de pecado. Si se lo pedimos, Él nos lo da. Rueguen constantemente a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Saqueo bajó y recibió al maestro en su casa. No le importó el escándalo de los otros. Habría invitado seguramente a sus amigos. Los otros se quedaron fuera. Es probable que no todos los publicanos hayan ido, porque no se quedan en encontrar con Jesús. Pero Él sí y cambió de vida. Y se dio cuenta que tenía que hacer algo grande para agradecer eso tan grande que recibía. El maestro quería estar en su casa. El maestro lo revestía de ese amor de Dios que lo transformaba totalmente. Bien, Señor, la mitad de mis bienes, que seguramente eran muchos, se las voy a dar a los pobres. No voy a ser más indiferente con la necesidad de los demás, porque he sido buen administrador de bienes, honesto o deshonestamente, pero he conseguido muchos y soy administrador, no dueño. Bueno, pues voy a compartir con quienes tienen menos y están ahí para que yo los atienda, para que yo aproveche mis talentos, mis capacidades en ayudar a los demás para que todos sean felices, no solo yo. Y entonces se acuerda de sus pecados y entonces agrega y si he perjudicado a alguien les daré cuatro veces más. Es que sí había hecho eso. Siempre lo hacemos. Siempre, siempre. A veces nos parece que son nosotros los ladrones, los corruptos, los mentirosos, pero también nosotros lo somos. En distintas medidas, puede ser, ojalá así sea, y nuestra medida en ese sentido, ojalá sea pequeña y no tengamos grandes culpas que purgar. Pero, por si las tuviéramos, podemos hacerlo, podemos purgarlas. Eso es lo importante. El mensaje que nos da la Escritura en este domingo es que podemos convertirnos. Y Jesús está a la espera de nuestra conversión, que Dios amor está dándose en amor renovadamente a nosotros ahora mismo, hoy mismo y cada día y a cada momento. Por eso el Señor exclama, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si dejamos entrar a Jesús, ha llegado la salvación a mi casa. Dejar entrar a Jesús se dice fácil, pero no es fácil. Es necesario sacarle, hacerle lugar y que el lugar que le demos a Jesús que viene a nuestra casa sea el mejor, el principal y que se convierta en el amo de mi casa. Que sea Él y que disponga de mis bienes. que sea Él el que modele mi corazón para su amor y que se note en las obras que hago a cada momento. Y si me vuelvo a equivocar, volveré a comenzar, volveré a convertirme, volveré a buscar esa mirada que me busca constantemente y siempre, siempre me perdona si estoy dispuesto a caminar con Él. renovemos ahora la confesión de nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Roguemos, hermanos, a Dios Todopoderoso para que lleve a término toda obra buena y pidámosle también por nuestras necesidades. A cada intención respondemos, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Que el Señor ayude y fortalezca al Santo Padre y a los obispos en su anuncio del Evangelio y que su llamado a la conversión encuentre eco en muchos corazones alejados. Oremos, hermanos, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Que el Señor reciba la acción de gracias de toda la Iglesia por las bendiciones que derrama sobre su labor misionera y multiplique el número de los enviados a sembrar su palabra. Oremos, hermanos, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Que los templos sean lugar de encuentro recogido y profundo con quien ha querido quedarse con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Que quienes nos reunimos cada domingo a compartir la Eucaristía reconociendo nuestra pobreza glorifiquemos a Dios que obra maravillas en los humildes. Oremos, hermanos, escucha, Padre, la oración de tus hijos. Atiende, Padre, la oración que te dirigimos confiadamente en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Convocados al pie del monte santo nos unimos, Señor, en tu presencia como forman un solo pan maduro las espigas dispersas por el valle. Aleluya, aleluya, el Señor ha reunido a sus hijos. aportamos, Señor, al sacrificio nuestras mentes afectos y quereres tuyos son desde ahora y para siempre en tus manos ponemos nuestras vidas. aleluya, 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 el Señor ha reunido a sus hijos. Te pedimos, Señor, por Jesucristo nos concedas que en esta santa misa sea el umbral del convite de tu reino del convite que dura para siempre. Pobre mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles te alabamos cantando con alegría. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza a la hermosa creación junto con sus voces suba nuestro canto oh sana, oh sana, oh sana nuestro Dios. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. Usted es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro administrador apostólico Carlos María al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos con la oración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno toda a ti no permita Señor que jamás me separe de ti Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de mis pecados y los del mundo entero y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica Amén Saque o baja pronto porque quiero alejarme en tu casa Él bajó rápidamente y lo recibió con alegría todos murmuraban se ha ido a alojar en casa de un pecador Señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres hoy hoy ha llegado la salvación hasta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido hoy ha llegado la salvación la salvación hasta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido oré te pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restaurados con estos sacramentos celestiales tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen por Jesucristo nuestro Señor Amén Esta semana una fiesta patronal el jueves 3 la memoria de San Martín de Porres también conocido como Fray Escoba porque era su oficio en el convento domico de Lima en nuestra diócesis hay una capilla dedicada a su nombre en el barrio Quiroga y se le va a su fiesta patronal antes el martes ya el primero de noviembre es el día de todos los santos celebramos en una fiesta a todos los santos aquellos que conocemos que hemos distinguido que conocemos su vida que la autoridad de la iglesia sea pronunciado sobre eso y sobre todo la autoridad de Dios enviando algunos milagros que constaten la santidad de esas personas pero también hay otros muchos que no conocemos en muchas familias por no decir en todas hay esos santitos ese bebé que no llegó al parto o que murió enseguida por ejemplo tanto tantos anónimos que hacen siempre las cosas bien y a todos ayudan eso es ser santo y conocemos los que el Papa Francisco llama los santos de la puerta del lado que nos ayudan a santificarnos también a nosotros a todos ellos los celebramos ese día y también ese día hacemos la jornada de oración por la santificación del pueblo argentino y la glorificación de sus siervos de Dios necesitamos hacer esta oración necesitamos santificar nuestro pueblo y que el ejemplo de aquellos que fueron mejores entre nosotros sea puesto de manifiesto eso es glorificar los siervos de Dios para que todos tengamos como modelos a los mejores y el día siguiente el miércoles 2 es la conmemoración de los fieles difuntos aquellos que ya partieron de este mundo que partieron en gracia de Dios no se condenaron pero no están totalmente limpios en su alma algo faltó para que el vestido de fiesta esté completo y listo para entrar al cielo las almas del purgatorio ese día rezamos por ellos para que para que nuestra oración supla lo que a ellos les falta y pronto lleguen al cielo desde el día primero hasta el día 8 de noviembre podemos ganar la indulgencia plenaria para los difuntos del purgatorio para los que sean de nuestra familia o no para que aquellos que más lo necesiten achiquen su pena podemos hacerlo todos los días una vez cada día ¿no? el día de difuntos habrá misas en distintos horarios en los cementerios especialmente en San Rafael en el Centro Central varias misas en la mañana y en la tarde y ya se irá avisando bien y el viernes es el primer viernes de mes y el día penitencial y ahora enseguida para hacer la colecta de esta misa usted podrá escanear el código QR que está al pie o bien por ejemplo si no entiende nada de eso como me pasa a mí también podrá poner su colaboración en un sobrecito y cuando tenga tiempo oportunidad o alguien que se lo lleve lo acerca ¿a dónde? al párroco que le quede más cerca ahí él tendrá bien seguramente acercárnoslo a nosotros podrá dejarlo en la Secretaría de la Catedral en el OIPAD o cualquier parroquia para que nos llegue su colaboración y así también podamos seguir adelante con este apostolado el Señor esté con usted y con tu espíritu nos bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado concebida a encontrarnos con la mirada de Jesús que nos busca podemos irnos en paz demos gracias gracias a Dios Virgina Madre de Dios Oh María Esperanza y Madre Nuestra Oh María Alegrados Ángeles Exultad Arcángeles Consoladnos Madre Salve Salve Reina del Cielo Salve